Me enseñó a votar, a proponer personas y a Dios Querían controlar, mi decisión, mi conciencia Es solo mi alcalde, yo con el peso de saber Me dueño de quien soy, puedo decir que no No quiero tu opinión, nada, 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 nada No quiero tu opinión, nada, 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 nada No quiero yo No copiaré las palabras Sé que hay que pensar que la verdad está en Dios No libertad de hoy, mi realidad, ni por usar Por la que sigo fin, demente a la adversidad Y nunca gracias a Dios, puedo decir que no No quiero tu opinión, nada, 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 nada No quiero tu opinión, nada, 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 nada No quiero tu opinión No quiero tu opinión, nada, 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 nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!